¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, súper bien. Para las personas que no me conocen me presento rápidamente, soy Tegordito y te invito a suscribirte ya que solamente el 0.2% de las personas que ven mis videos está suscrita. Así que sé parte de esta pequeña comunidad y sin nada más que decir comencemos con el video. Este video ha sido creado gracias a un suscriptor ya que nos ha dejado abajo en los comentarios su punto de vista o su opinión que él te anima. Y tú también, si tú que estás viendo este video tienes algo que decirnos, haznoslo saber abajo en los comentarios ya que los vamos a estar leyendo. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Ya como lo vieron en la miniatura, hoy vamos a ver si se puede agrandar, si es posible agrandar el espacio del banco. El banco aquí como nuestro compañero nos está diciendo. Lo que nos dice es lo siguiente. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo ampliar tu espacio del banco. Unos amigos dicen que tienen 200 de espacio. Pues bueno, primero lo que vamos a hacer es verificar qué tenemos espacio. Entonces vamos a ir al banco, ya que estamos aquí en el banco, vamos a contar los espacios. Voy a pasar contando los espacios a ver cuántos espacios tenemos. Pero aquí abajito dice que tenemos, o sea, entonces lo que voy a hacer es contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, voy a cortar esto para que a ustedes no se les agrada una eternidad. Para mí van a ser horas, o no horas, pero van a ser minutos, pero ustedes van a ser un segundo. Entonces que corte. Bueno chicos, han sido creo que ciento, ciento veinte espacios, me parece, ciento veinte espacios. Y aquí abajito a la derecha nos dice que tenemos una capacidad de 200. No entiendo lo que quiere decir nuestro compañero. Este, ustedes háganme saber abajo en los comentarios. Si, esto, cuánto espacio tienen ustedes, cuánta capacidad de espacio tienen. Aquí en mi bag, como pueden ver, yo tengo de capacidad 200 de espacio. Yo puedo poner 200 ítems aquí. Háganme ustedes saber, entren al juego. Y háganme saber aquí en los comentarios. Cuánto espacio, cuánta capacidad de espacio ustedes tienen. Y qué nivel son. Porque tengo una teoría. Mi teoría es que cada vez que vayas subiendo más nivel, que seas más nivel, tienes más espacio. O sea, este, vas desbloqueando más capacidad de banco, se podría decir. Pero realmente no lo sabemos. Eso solamente es mi punto de vista. Es una teoría que yo estoy dando. Pero ustedes, este, apoyen a esta comunidad abajo en los comentarios. Si son niveles chicos, si son niveles 50, si son nivel 20. Entren al juego, vean cuánta capacidad tienen. Y háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. No sé, díganos, este, gordito, yo soy nivel 20 y tengo 100 de capacidad en el banco. O así, ah, yo soy 170, soy 180 y tengo 300 de capacidad. Eso nos ayudaría mucho a mí y a todos los que van a ver este video próximamente. Entonces, compañero, si estás viendo este video. No sé, este, no creo que haya una manera de ampliar tu capacidad. No creo, y si, no estoy muy informado. Pero si ustedes, si ustedes saben, este, otra capacidad. Si ustedes saben otra. O sea, si ustedes saben más que yo. Porque yo no estoy bien informado en esto. Me pueden también, este, aquí abajo en los comentarios decirme. Gordito, si hay una manera de ampliar tu espacio de banco. Es esta y esta y esta. Y ahí me lo escriben, ¿no? Ya que los voy a estar leyendo. Y a la que más me gusta. A la que más me guste y más llame la atención. Le daré un corazón. Entonces, sin nada más que decir. Gracias por ver este video. Si nos vemos en otra próxima. Recuerden suscribirse. Activar la campanita para activar. Para que YouTube, este, les notifique cada vez que suba un video. Háganme saber sus dudas. Abajo en los comentarios. Para que pueda hacer otro video. Y salgan en otro video. Y sin nada más que decir. Adiós. 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 Gracias.